Música Estas medidas económicas nos van a ayudar a fortalecernos, a salir adelante. No es menos cierto que estamos atravesando por un problema económico fuerte, pero tenemos que trabajar, tenemos que empeñarnos en que nuestro país salga adelante y tenemos que hacer lo que sea necesario por tal de que el pueblo tenga una mejor oferta, una mejor opción de trabajo. Y las medidas las veo bien porque tenemos muchas personas desvinculadas, las cuales de una forma amena, cariñosa, inteligente, debemos insertarlas en la sociedad para que les rindan fruto a nuestro país. A nosotros nos toca explicar la importancia de estas medidas, porque están esas medidas que es de subir el precio, pero hay otras medidas que es la estimulación al salario de los sectores, como educación y salud, que ya era esperado, ya era necesario. Esos sectores que en la COVID no pararon, esos sectores que en contingencia no pararon y que no eran estimulados ahora. Toda la población, cuando se enteró que subió el salario del maestro y del médico, estuvo muy contenta porque ya se está viendo un progreso en cuanto a lo que es la estimulación del salario. Lo demás nos queda a las personas encargadas de controlar el trabajo con las MIFIMES, con las empresas estatales, hacer bien su trabajo, proveer con esos pagos tributarios del dinero que es necesario para los municipios para que alcancen su autonomía. Y entonces, si todos alcanzan la autonomía que tienen que alcanzar y sube el superávit, entonces ya el nivel de vida de la población se va a ver, porque vamos a trabajar en función de que cada uno de los habitantes de nuestro municipio tengan cubiertas sus necesidades.